Afuaga, mi patria chica, no te olvido si me alejo, llevo tu nombre grabado, en mi alma y pensamiento, afuaga jamás olvido, la visión de un campo recio, y un castillo miramontes, vigilante de tu sueño. Castillo que ya no escucha, de la tejera los ecos, mientras presiente al bembeza, que se desliza a lo lejos. Cristo de paz milagroso, Cristo del humilladero, quiero postrarme a tus plantas en la azuaga de mis sueños. Afuaga, no olvido nunca, tus cigüeñas ascendiendo, con las alas extendidas, compitiendo con el viento, ni tus tres viejas iglesias, con campanas sonriendo, o apenadas otras veces, con un eco de lamento. Castillo que ya no escucha, de la tejera los ecos, que ya no escucha, de la tejera los ecos, mientras presiente al bembeza, que se desliza a lo lejos. Cristo de paz milagroso, Cristo del humilladero, quiero postrarme a tus plantas en la azuaga de mis sueños. A la sombra de un castillo, castillo de Miramontes, en la vieja Extremadura, hay un pueblo al que yo quiero. Azuaga, tiene por nombre. Cristo de paz milagroso, Cristo del humilladero, quiero postrarme a tus plantas en la azuaga de mis sueños.